con el comienzo de la Bundesliga o el recomienzo o el reinicio o el principio y el final de las temporadas ya para el próximo sábado cuando esté comenzando, bueno, algo parecido está pasando en España, Italia, se intenta volver a cierta normalidad. Aquí en la Argentina y mucho más en lo que es nuestros pagos y la provincia, bueno, se está estilando con algunos subsidios o cuestiones o planes o ayudas que vienen desde la nación vinculada que los clubes puedan intentar solventarse, porque claro está que la realidad hoy es apremiante, es complicada, es muy difícil, hay mucho gasto, hay mucho costo, no hay ingresos y eso hace que, bueno, las estructuras puedan resquebrajarse, pero por supuesto siempre y como debe ser el Estado presente para que esto no ocurra. Por eso rápidamente saludamos a Agustín Caleri, que tiene la deferencia de poder atendernos, quien es secretario de la Fundación de Montes Río Cuarto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Agustín Javier, te saluda, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal Javier? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, primero esto que decíamos, ¿no?, de este programa que se está ya gestionando y lo cual, bueno, viene, me parece para los clubes ser bastante oxígeno, ¿no?, en un tiempo muy, muy complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una ayuda importante que está brindando el Gobierno de la Nación, por el lado del Ministerio de Deportes y la Secretaría de Deportes de la Nación. Es una ayuda más, no le va a solucionar la vida a los clubes porque es mucho lo que se está sufriendo hoy por hoy, pero bueno, es una ayuda al fin y eso es lo importante, ¿no?, de que el Estado está presente y está escuchando, está viendo la problemática de todos los clubes a nivel general, ¿no?, porque no es lo mismo el problema que puede tener un club acá en la ciudad de Río Cuarto que el que puede tener uno en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso, bueno, es importante y, bueno, yo constantemente, yo me acuerdo que cuando tuvimos la reunión con los clubes acá en la fundación, acá en Río Cuarto, junto con Martín, bueno, en el momento que yo estaba escuchando un poco las problemáticas de los clubes, me puse a chatear con el ministro, el AMEN, porque, bueno, yo tengo una relación de amistad con él y le pasaba un poco la problemática que estaban teniendo los clubes, sobre todo la situación de que hay clubes que a veces es muy difícil tener a todos los empleados en blanco, que es una realidad a nivel país, y, bueno, se lo estaba transmitiendo y, bueno, yo creo que este subsidio que ha sacado Nación, donde normalmente un subsidio, ¿cuál es lo, digamos, lo primordial? Es que estar bien en personalidad jurídica y este subsidio no es un impedimento no estar al día con personalidad jurídica. Entonces eso también le ayuda, viste, a los clubes que por ahí no la están pasando bien, donde no tienen recursos para poder ponerse al día en los balances, en los estatutos. Es más, podés usar este subsidio para ponerte al día si querés, o sea, vos lo podés destinar a diferentes opciones. Entonces yo creo que también es una mano muy importante de que el subsidio vos lo puedas usar para lo que realmente el club lo necesite. Da la impresión, Agustín, que tanto el ministro Lámez como la secretaria Rondo tienen un sentido social de la cuestión muy interesante y especial para aplicarlo, ¿no? Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que los dos. Yo, por suerte, tengo muy buena relación con los dos. Con Inés compartimos los Juegos Olímpicos de Atenas, de ahí tengo relación con ella y la verdad que, bueno, como ella siempre dice, su primer deporte fue el tenis y después se inclinó por el hockey. Así que, nada, tengo muy buena relación con ella. El otro día también estuve hablando con ella bastante tiempo. Empezamos a hablar de todo esto de los subsidios de los clubes y terminamos hablando de cualquier cosa porque esa es la relación que tenemos. Así que es importante, es importante tener esa relación amena con los dos exponentes, digamos, que manejan el deporte a nivel nacional porque son buenos para poder tener una relación directa con ellos a nivel, sea asociación argentina de tenis o a nivel deporte Río Cuarto. Agustín, las últimas, sin robarte más tiempo, te pregunto justamente por el tenis y como presidente de la asociación, ¿qué opinas de lo que se puede llegar a venir? Porque en definitiva, bueno, el circuito ATP frenado, muchos que sufren las consecuencias, digamos, tenistas de un segundo orden que viven del día a día o de los torneos que de repente se les acabó el ingreso. ¿Cuándo pueden volver? El tema del público, ¿no? Porque son lugares donde concurre gente masivamente, lo que es un abierto de Estados Unidos que puede disputarse, se hablaba de Indian Wells como cambio de sede y no Nueva York. Bueno, ¿qué panorama se puede vivir del tenis global hoy? Mirá, yo he estado hablando con, bueno, con todos los jugadores argentinos que están en el circuito del ATP. He estado hablando con federaciones, por ejemplo, de Española. Se ve muy difícil que vuelva el tenis este año a nivel internacional, ¿no? Porque jugar un tenis sin público es como a la empresa poner dinero en un evento deportivo donde a ellos les interesa es la concurrencia de público para la publicidad y no va a haber. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que vuelva el tenis, dicho por los mismos actores. El otro día le vi a Rafa Nadal en una nota diciendo que era muy difícil que en 2020 hubiera tenis a nivel internacional. Entonces yo creo que va a depender mucho del día a día. Ahí estaba viendo que Roland Garros estaba devolviendo el dinero de todas las entradas que se habían sacado de forma anticipada. Yo creo que va a ser difícil, ojalá que no, pero por lo que se viene viendo es muy difícil que haya tenis este año porque vos no solamente tenés la gira en Estados Unidos, después también tenés la gira en Asia. Después la gira en Estados Unidos. Entonces quién va a ir a Asia a jugar, quién se va a subir a un avión para ir a viajar. No sé, es tanto la paranoia que se ha generado con el coronavirus que la verdad que es complicado que este año hasta que no haya una vacuna, yo creo que el mundo de la normalidad no va a volver tan fácil, pero bueno, de forma doméstica yo creo que la vida de los clubes puede empezar a ir solucionándose. He visto que hay municipalidades, ciudades más pequeñas que ya se está empezando a liberar ese tipo de actividades, pero bueno, va a depender mucho de cada ciudad, de cada provincia, la vuelta a las actividades deportivas. Acá lo que importa es la vida social, la vida de los clubes, porque tener los profesores que van de la mano con los clubes y las federaciones van de la mano de los clubes y de los profesores, todo se retroalimenta. Así que a medida que se vaya liberando y bueno, hay que esperar, desgraciadamente. O sea, esto es así el día a día. Así es. Agustín, abrazo grande, gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto seguramente ante novedades que vayan surgiendo. Un abrazo. Un abrazo, Kai. Bien, Agustín Caleri allí, charlando con nosotros y bueno, este panorama amplio que se ve en todo aspecto. Primero, en lo que tiene que ver con el tenis, la vuelta al circuito, recordemos, mayo-junio es el mes de Roland Garros, ni más ni menos. En París, imposible que se pueda jugar. Septiembre es el abierto de los Estados Unidos, Flushing Meadows en Nueva York, que es un mundo aparte prácticamente, por eso estaba la sede hipotética de Indian Wells en pleno desierto de Nevada, donde se disputa el Master 1000 de esa localidad y bueno, por lo que dice Agustín y seguramente con extraordinaria información, es poco viable, se suspendieron los juegos, la gira en Asia. Bueno, en definitiva, es un panorama muy complejo el del tenis, pero que si lo transpolamos en lo primero que decíamos, vinculado a lo que tiene que ver con la ayuda de los clubes y con estos dineros que se dan de una manera, la verdad que es fantástico y es extraordinario para que los clubes con la función social que tienen puedan mantener su estructura, que esto pase y cuando esto pase pueda volver todo a la normalidad. Gracias. 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 Gracias.